En el chino, y Dylan se enfrentan a la cuenta de 5, 4, pero, no, pare, pero diga lo que estaba hablando en el corte, ¿por qué se demora? No, ¿por qué? ¿Sabes qué? Yo le voy a decir algo, lo que pasa es que usted, usted, ella empieza a conocer del poder de la comunicación y si tú también quieres tener el poder de la comunicación y hacerlo de manera eficaz, lo que tienes que hacer es inscribirte ya a mi curso, arranca el 30 de septiembre, de 15 dólares puedes hacerlo ya, aquí está la dirección, ingresa a mi Instagram y automáticamente consigues el link con el aval de la Universidad de los Semisferios, te espero para que domines la comunicación y domines el mundo, ya les das. Ahora sí, seguimos, se preparan, fantásticos y vengadores, ¿ah? ¿Te gustó, no? ¿Te gustó? ¿Te quedaste así, tieso? Ya, toma mi, y ya vas a ver, se preparan, fantásticos y vengadores para arrancar la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, ahora, arrancan en este momento y ahí los tenemos, dirán, impresionante, ¿qué dirá el señor del chopo? ¿Qué estará pensando? Tal vez él quería enfrentarse, vamos, 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 vamos. Y vos, ¿ya crees que me estás viendo? Un beso gigante para ti, vamos, seguimos. Y avanza, lleva la ventaja, ay, 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 están empatados su gran amigo, John C. y Dylan. Me encanta, me encanta, como los nuevos se están integrando también. 11 y 44, Dayanara Escalante desde Durán y Ángelo y Matías Sandra, de un abrazo gigante para todos ustedes. Entonces, vamos, siguen, continúa por ahí Emilia y Angelina Forquetes de Durán. Me encanta todos, hay desde la provincia del Napo. Tena, Margarita Diana. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Recuerden que son algunas vueltas, con calma, con calma, hacerlo muy bien. No se vayan a cansar alentando los fantásticos y los vengadores. Los fantásticos necesitan estos puntos para no quedar atrás. Lleva la ventaja ahora a Dylan. Dylan arranca. Fierma, un nivel más. También la estatura que ayuda mucho, porque él se puede movir por ahí. Tiene, lanza, brinca, salta por un lado. Escaleras son las mismas. Ahí se las, mira cómo se lanza, se lanza con tremenda técnica que tiene Dylan. Está a nada. Escaleras son sus segundos, dos segundos de diferencia y de distancia que mantienen uno con el otro. Y así es como están enfrentando Tiffany, que nos está haciendo desde Durán. Te mando un abrazo gigante. Y Eduardo Salazar en el barrio Galay. Guavi, Guavi, un abrazo gigante para ti. Vamos, chicos, ahí continúan. ¡Enfrentados! Empieza el descenso. ¡Ay, ay, ay! Ahí mantiene la ventaja, que se lance, que se lance. Es la forma en la que desciende Dylan, que le logra sacar. Empieza a bajar el ritmo, a controlar su respiración para poder mantenerse. En ambas también. Erich y Caiza, que nos están viendo. Y Lili desde Quito. Lili, Eugenio, más mil besos para ti. Boris y Dayanara desde Naranjal. Todos viéndonos. Todos, todos, todos. Todos los rincones en sintonía. Ahí va. Agarra técnica y desciende. Ahora sí, empatando casi la situación. ¿Cómo brinca este chico? Cuidado con las lesiones. Tremendo salto que acaba de pegar. Si mantienen esta ventaja, esta prueba podría ser fantástica. Pero, ojo, la vibración también podría hacer que caiga. Que se tumbe por completo la torre. Así que mucho cuidado al momento de subir y de lanzarse. Vamos. Siguen. Continúan. Continúa armando este nivel. Él ya está Naraná. Cuidado, cuidado, Vengadores. Están a dos niveles. Dos llantas. ¿Será que remata? ¿Será que John sí logra alcanzarlo? Está respirando. Ahí moviéndose con todo. Llega Dilan y le dicen, despacio, Dilan, cuidado, despacio, porque la torre ha podido colapsar muchas veces cuando ya están casi terminándola. Se está moviendo la torre. Se está moviendo la estructura. Y eso podría continuar. Y eso podría continuar. Le dicen, despacio, no hay apuro. Le están convocando sus compañeros. El capitán fantástico. Le dice que puede hacerlo. Y acelera un solo nivel. Soy la René Barrera que nos ve sin el Richie Peña del suroeste de Guayaquil. Un abrazo también. Y Víctor Cruzati. Andreina desde Cuenca. ¡Saludos para todos! Carlita desde Daule. ¡Ay, ay, ay! ¡Se cayeron las llantas! Escalón por escalón, le está diciendo. Escalón por escalón, porque si colapsa la torre, podría ser letal. ¡Van a tocar la campana! ¡Tiene que poner las llantas! Y esta prueba es... ¡Fantastija! ¡Fantástica esta prueba! ¡Así se llevará a estos puntos del equipo fantástico! ¡Celebran todo! ¡Cuéntenme! Este triunfo va dedicado para el Chopo, pilas. ¡Uy! Se lo dedican a del Chopo este triunfo, así como lo escuchan. Pero yo también te digo, ¿sabes qué? ¿Nosotros por qué estamos tan bien? Porque estamos en las mejores manos del Dr. Uribe. Muy bien, lo revisamos. Por ahora, 280 a 240. Eso quiere decir que este circuito es crucial. Es crucial para tener casi, casi, casi un empate. Recordemos que se viene por 30 puntos el enfrentamiento. ¡Se listan! ¡Se preparan! Ahora, si viene el señor del Chopo, será que si gana se lo dedica también a Dylan. Se enfrentan, se enfrentan a la cuenta de... 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, arrancan y así comienza. 11 y 50 programas en vivo volando del Chopo y el Chino. ¡Vamos, vamos, 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 que locura lo que se está viviendo esta noche. Alisson desde San Brondón. Está arriba. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué caída! ¡Qué caída! Mucho cuidado con las lesiones, chicos. No acelerarse tampoco. No volvérselo con la poquita Zunita de... Zunita Cebeño desde el palme. Abrazo para ustedes. vamos, siguen, si no puedes, para le dice, si te duele, para porque al parecer estaría un poco cojo, creo que también se ha dado un duro, hoy es el día del cojo yo hoy ya también estoy pero que cogeo por todos lados estoy que me duele, pero ahí está, se cayó tuvo una caída un poco un poco tonta pero una caída al fin, ahí va, mucho cuidado ay, vuelve a lanzarse a lo loco, este chico no le tiene miedo a nada dice, es que quiero dedicarse a la dila, seguro, como canción en San Valentín, está con el paso de la jirafa, lo vieron como camina la gacela, rinca como gacela, en puntita, en puntita va el señor, el chopo mientras tanto, el chino sigue subiendo, están casi empasados, ahí está, estamos todos pata a pata, Mariana, Yepes, que nos ves y Jordancito, Melanie Moya, abrazos para ti también y desde Guayaquil Marielis y Coronel ahí está, está pasando ¿qué le pasa? ¿algo le pasa? así corre siempre ahí lo tenemos respira, él dice, no hay dolor no hay dolor, no hay dolor todo es mental van a un nivel más ahí llegan chicos, algo le pasó le faltaron unos vasitos al señor chino está subiendo la distancia es mínima ojo, ojo con hacer temblar esa torre con el viento cualquier cosa podría hacer caer la estructura te siente y corre Steven le dice no te aceleres no te aceleres llevas una buena ventaja pero tampoco te des por comparto tampoco te des por fiado ahí están están revisando qué es lo que está revisando el señor Jimmar a lo lejos se siente capitán del barco a la sirenita ahí está se sube está viendo tierra vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, chicos seguimos volando con toda la fuerza el señor del chopo están a nada de niveles algo está reclamando algo se está quejando al parecer habría hecho un una base más una base más le están se le están quejando a los fantásticos le dicen al capitán Jimmar Vera que está ayudando al equipo vengador que habrían tenido un vaso más en la base se está arreglando se coloca y continúa la distancia cada vez se corta más ay, ay, ay cuidado cuidado que estamos a nada los va uy, colapsó la torre del equipo vengador no puede ser esto le quita tiempo ahora sí qué es lo que está sucediendo el señor Dylan le dice ay, ay, ay ¿qué hicieron? se puso bravo y empezó a mover la torre que recordemos que está conectado todo está conectado y habría causado que también se caiga la base por acá dice que si gana el chopo Dylan le enseña a bailar ahí está subiendo vamos del chopo vamos del chopo el pueblo está contigo del chopo tú puedes hacerlo el chino ojo con el casco está abandonando el chino el juego al parecer la frustración porque cayó la torre lo está haciendo abandonar el chopo no se detiene él quiere terminar él quiere concluir esta prueba y dar el campanazo con el titiratiri con su corrida toca campana y miren no puede ser va a subir va a subir quiere colocar el último vaso va a poner el vaso él quiere terminar quiere terminar esta prueba y al parecer Mariana estaría esperándolo cerca de la campana con algo con un presente le quiere dar un presente miren wow toca la campana ay ya ya es como cuando uno va al colegio se levanta rapidito ahí está señores le dio la flor le dio la flor que lindo ay la huele la flor me encanta que hermoso señor chino cuénteme que sucedió no me parece yo ando en el juego porque primero los vasos me lo habían puesto mal y ahí perdí mucho tiempo tuve que volver a corregir desde arriba toda la estructura porque me habían puesto los vasos mal y después entonces viene el chopo y me hace caer mis vasos o sea no me parece por eso yo lo dije ahí y bien bueno si lo ganaste bien ganado los demás que no hablen porque la competencia fue contra el chopo muy bien a ver que quieren decir yo considero con lo que vi yo no creo que el chopo le hizo caer fue cuando bajaron la estructura que esa vaina se movió eso fue de ahí no es que el chopo movió la estructura como lo hizo el chino en realidad brother yo me caí feísimo ahí seguí se meñaron los vasos y paraste como es eso imposible a ver pusieron mal los vasos brother y te las dejé ganar está bien no querían tranquilo ni problema pero los vasos los pusieron mal y por eso estoy reclamando entonces inicio yo perdí tiempo y no me iba a matar yo también estoy cansado estoy todo contracturado y aún así estoy compitiendo no estoy haciendo nada de eso si te caíste fue porque tú mismo lo hiciste mal nada más ok felicitar a del chopo de verdad porque se cayó horrible todo el mundo lo vio y se le pasó siguió gusta del chopo siempre estás que lo alabas ay que del chopo lindo que del chopo este que del chopo yo te voy a estar oye eso ok yo te voy a estar celoso ok ah del chopo el nuevo sex symbol de la competencia no puede ser de que hablan todas se les pegan mira yo quiero decir algo para mí que realmente Karen estás realmente celosa porque o sea para mí simplemente es un compañero que hace un buen trabajo y lo molestan Karen tranquila que yo no te lo voy a quitar yo no te lo voy a quitar porque yo tengo mi esposo entonces me hace reír porque siempre dice ay del chopo mi marido es marido no esposo marido lo que pasa es que del chopo siempre lo molestan y se le cargan o sea yo tengo que decir la verdad pero no por nada malo o sea si lo molestan pero igual es por lo que se cambió el equipo pero ustedes a ver ¿por qué lo molestan? lo molestan eso escuchaste pero bueno nada solamente quería felicitarlo del chopo porque hizo un excelente trabajo hay muchos que se caen y nos siguen él se cayó y si hoy eso se trata de dar todo por el equipo si a mí me gustara el chopo ya se le hubiera dicho yo no tengo problema ay del chopo hoy no duerme escúchame el chopo está cotizado rap karen mariana dylan a ver a ver a mí no me está metiendo en tu drama porque yo no tengo nada que ver con el chopo ya te dije sino que me hacen ahí donde lo ves del chopo hizo dos cursos yo tengo mi esposo así que yo no tengo nada que ver pero yo me río obviamente por ellos muy bien muchísimas gracias del chopo que algo se nos queda